Un melena con más sabor llega a amar ¡Azul! Si sales a caminar, a la noche, si sales a caminar Seguro te emborrachas, seguro te emborrachas Recorriendo los boliches, a la noche, recorriendo los boliches Mis penas quiero olvidar, mis penas quiero olvidar Un licor y una cerveza, quiero tomar, me poné de la cabeza, quiero tomar Un licor y una cerveza, quiero tomar, hasta delirar Un licor y una cerveza, quiero tomar, me poné de la cabeza, quiero tomar Un licor y una cerveza, quiero tomar, hasta delirar Un licor y una cerveza, quiero tomar, hasta delirar Si sales a caminar, a la noche, si sales a caminar Seguro te emborrachas, seguro te emborrachas Recorriendo los boliches, a la noche, recorriendo los boliches Mis penas quiero olvidar, mis penas quiero olvidar Un licor y una cerveza, quiero tomar, me poné de la cabeza, quiero tomar Un licor y una cerveza, quiero tomar, hasta delirar Un licor y una cerveza, quiero tomar, me poné de la cabeza, quiero tomar Un licor y una cerveza, quiero tomar, hasta delirar Un licor y una cerveza, quiero tomar, hasta delirar Me dejaste una mañana, tan solito aquí en mi casa Yo que tanto te quería, y hoy te vas como si nada Que se está volviendo loca, dime lo que está pasando Por culpa de tus caprichos, me la paso ratoneando Vos sos loca, vos sos loca, tu locura me hace enloquecer Vos sos loca mujer, vos sos loca, y yo me vuelvo loco también Vos sos loca, vos sos loca, tu locura me hace enloquecer Vos sos loca mujer, vos sos loca, y yo me vuelvo loco también Me dejaste una mañana, tan solito aquí en mi casa Yo que tanto te quería, y hoy te vas como si nada Que se está volviendo loca, dime lo que está pasando Por culpa de tus caprichos, me la paso ratoneando Vos sos loca, vos sos loca, tu locura me hace enloquecer Vos sos loca mujer, vos sos loca, y yo me vuelvo loco también Vos sos loca, vos sos loca, y yo me vuelvo loco también Vos sos loca, vos sos loca, tu locura me hace enloquecer Vos sos loca mujer, vos sos loca, y yo me vuelvo loco también Vos sos loca, vos sos loca, y yo me vuelvo loco también Amar, azul Esto para vos, Galeta Olivia, con mucho amor, eh ¿Cómo dice? ¡Ah! Me fui pa'l baile y me emborraché, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le dio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Lorena Lorena Y Axel Ay, me enamoré, era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le dio Esa colita, esa colita que me enloqueció Esa colita, me mató Esa colita, me mató Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Esto es para vos, Rosalía, con mucho amor, eh Todo me parece triste y no puedo dejar de pensar En tus ojos y en tu sonrisa que ya no volveré a ver jamás Para mí todo era un sueño, un sueño hecho realidad Me enseñaste a amarte, amarte, pero no me enseñaste a olvidarte Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte Por olvidarme de ti Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte Por olvidarme de ti Todo me parece triste y no puedo dejar de pensar En tus ojos y en tu sonrisa que ya no volveré a ver jamás Para mí todo era un sueño, un sueño hecho realidad Me enseñaste a amarte, amarte, pero no me enseñaste a olvidarte Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte Por olvidarme de ti Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte Por olvidarme de ti Cumbia, mira Esto es amar Azul Este es el nuevo polvito que te quiero entregar Para que aleje tus penas y mate tu soledad Un mágico polvito en tu cuerpo echaré Y tu carita triste en sonrisa transformaré Misiones La tierra colorada, claro que sí Ven amor, voy a darte un polvito Voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito Voy a darte el polvito del amor Ven amor, voy a darte un polvito Voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito Voy a darte el polvito del amor Este es el nuevo polvito Que te quiero entregar Para que aleje tus penas Y mate tu soledad Un mágico polvito En tu cuerpo echaré Y tu carita triste En sonrisa transformaré Ven amor voy a darte un polvito Voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito Voy a darte el polvito del amor Ven amor voy a darte un polvito Voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito Voy a darte el polvito del amor Una noche de fiesta cuando te conocí Ahí estabas bailando y me enamoré de ti Y todos te miraban, se morían por vos Tú no eras una niña, solo eres un varón Esa chica yo creí que era mujer Y es un hombre, yo no sé qué voy a ser Esa chica yo creí que era mujer Y es un hombre, yo no sé qué voy a ser Esto sí que es sabor, ¿eh? Y como dice Claudio Suárez Cumbia A ver cómo lo goza el amigo Gonzalo ahí, ¿eh? ¡Oh! En una noche de fiesta cuando te conocí Ahí estabas bailando y me enamoré de ti Y todos te miraban, se morían por vos Tú no eras una niña, solo eres un varón Esa chica yo creí que era mujer Y es un hombre, yo no sé qué voy a ser Esa chica yo creí que era mujer Y es un hombre, yo no sé qué voy a ser Música Dime, 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 explícale que ya no la quiero Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Y que encontré a mi amor verdadero Porque ella ha jugado con mis sentimientos y me ha hecho sufrir Música Dime tú, quizás no la extraño Porque eso, a mi amor, ha sido un engaño Sabrá entender y se se da cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí Para olvidarme de su amor yo tuve que luchar No encontraba más consuelo que pudiera calmar Así conocí un amor, amor tan puro y sensual Que todo me hizo olvidar y así no pude calmar Mi dolor, mi dolor, mi dolor Explícame, que yo no la quiero Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Y que encontré a mi amor verdadero Porque se ha juzgado con mis sentimientos y me ha hecho sufrir Dile tú que ya no la extraño Porque su amor ha sido un engaño Sabrá entender y se se da cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí Para olvidarme de su amor yo tuve que luchar Que no encontraba más consuelo que pudiera calmar Hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual Y que todo me hizo olvidar y así yo pude calmar Mi dolor, mi dolor, mi dolor Música Quiero confesarte amigo mío No tomes a mal lo que te digo Es que tu mujer me vuelve loco Me fue enloqueciendo poco a poco Pero tú no sabes Como se menea tu mujer Ay como ella mueve la colita Como se menea tu mujer Yo quiero besarle la boquita Como se menea tu mujer Ay como ella mueve la colita Como se menea tu mujer Yo quiero besarle la boquita Música Esto si que sabor es Claro que si Es amar Azul Música Quiero confesarte amigo mío No tomes a mal lo que te digo Es que tu mujer me vuelve loco Me fue enloqueciendo poco a poco Pero tú no sabes Como se menea tu mujer Ay como ella mueve la colita Como se menea tu mujer Yo quiero besarle la boquita Como se menea tu mujer Ay como ella mueve la colita Como se menea tu mujer Yo quiero besarle la colita Yo quiero besarle la boquita Yo quiero besarle la boquita Con tu cuerpo que sea solo para mí Pero fue difícil conquistarte Pero fue difícil conquistarte Todas mis palabras fueron balas Creo que me quedo con tu hermana Si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor Desde hace una semana Si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana Emborracho Pa' no sufrir Todo el día en la cantina Si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Un saludo grande para todos los fans De Amar Azul Con mucho amor ¡Cumbia! Eres tú la dueña de mi vida Vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo Que sea solo para mí Pero fue difícil conquistarte Todas mis palabras fueron balas Creo que me quedo con tu hermana Si con ella soy feliz Vivo llorando por su amor Desde hace una semana Si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana Te emborracho Pa' no sufrir Todo el día en la cantina Si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Vivo llorando por su amor Desde hace una semana Si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana Te emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina Si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina 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 Y como dice Amar ¡Azul! Esto es para vos Villa Guay Me enamoré Cariño yo de ti Sin ti no sé vivir Ay cariño mío No sé qué hacer Si ya me enamoré Si ya me acostumbré A estar contigo Me enamoré Cariño yo de ti Sin ti no sé vivir Ay cariño mío No sé qué hacer Si ya me enamoré Y ya me acostumbré A estar contigo Y sin tu amor Cariño yo me mataría Sin tu amor Sin tu amor Vivir yo no podría Sin tu amor Cariño yo me mataría Sin tu amor Vivir yo no podría Sin tu amor Sin tu amor No puedo vivir Me enamoré Me enamoré Cariño yo de ti Sin ti no sé vivir Ay cariño mío No sé qué hacer Si ya me enamoré Y ya me acostumbré A estar contigo Me enamoré Me enamoré Cariño yo de ti Sin ti no sé vivir Ay cariño mío No sé qué hacer Si ya me enamoré Y ya me acostumbré A estar contigo Y sin tu amor Y sin tu amor Cariño yo me mataría Sin tu amor Vivir yo no podría Sin tu amor Cariño yo me mataría Sin tu amor Vivir yo no podría Con más sabor Seda Amar Azul Sé que tomaré Sé que tomaré Porque me quitaste el sueño Y que lloraré Y que lloraré Porque no tengo consuelo Triste me quedé Triste me quedé Sabes que me estoy muriendo Solo otra vez Solo otra vez Aquí como un lobo en celo Quiero Quiero tener tu cuerpo Quiero 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 tenerlo entero Quiero Quiero tener tu cuerpo Quiero Quiero tenerlo entero Vaya un saludo grande Para el amigo Junior Le gano con mucho amor ¡Tumbia! ¡Ahhh! 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 Sé que tomaré, sé que tomaré, porque me quitaré el sueño Y que lloraré, y que lloraré, porque no tengo consuelo Triste me quedé, triste me quedé, sabes que me estoy muriendo Solo otra vez, solo otra vez, aquí como un lobo en celo Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Policia ¡Cumbia, nena! ¿Cómo dice? Mi amor Sueño estar contigo, sueño todas las noches Noches que no volverán Para mí fue solo un sueño, el haberte conocido Pero sé que tú volverás Yo quiero, tu cuerpo morena Besarlo, con mucha pasión Tener tu cuerpo y tu cariño es lo que más quiero Fue solo un sueño, fue solo un sueño de amor Fue solo un sueño, fue solo un sueño, fue solo un sueño de amor ¿Qué recuerdo sabes? ¿Qué recuerdo sabes? Polina Sueño estar contigo, sueño todas las noches, noches que no volverán Para mí fue solo un sueño el haberte conocido, pero sé que tú volverás Yo quiero tu cuerpo morena, besarlo con mucha pasión Tener tu cuerpo y tu cariño es lo que más quiero Fue solo un sueño, fue solo un sueño de amor Fue solo un sueño, fue solo un sueño de amor Fue solo un sueño, fue solo un sueño de amor